en RR Noticias. Está con nosotros Arturo Molina Zamora, usted lo conoce, el secretario de gobierno aquí en la capital queretana. Secretario, como siempre, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a todo el auditorio de RR, y aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Oye, nos traes buenas noticias, porque uno de los sitios emblemáticos que tenemos aquí en Querétaro es el Mercado de la Cruz, que, bueno, es tan concurrido que empezó ya a tener una problemática de estacionamiento debido a que quienes llegaban no encontraban en dónde, pues, estacionar su unidad para ir a hacer las compras tan tradicionales en uno de los mercados, pues, de mayor antigüedad que tenemos aquí en la capital queretana. Y bueno, después de que el municipio de Querétaro ha socializado esta obra con tianguistas, con locatarios, por supuesto, también con quienes somos consumidores, hay buenas noticias en este sentido, secretario. Sí, gracias Daniel. Fíjate que comentarte que estamos contentos, hemos ido avanzando en los acuerdos. El día de hoy firmamos una minuta de acuerdo con la unión de pianguistas, dominical Miguel Hidalgo La Cruz, para encontrar un punto de acuerdo para el tema de la reubicación temporal. Tenemos dos opciones autorizadas, uno es el Instituto Querétaro, la zona enfrente del estacionamiento, y también el tema de Plaza de las Américas. En los dos casos tenemos ya cartas de intención donde nos autorizan este tema. Ellos harán su ejercicio para poder ver el mejor punto, pero prácticamente eso ya se firmó una minuta y serían los dos puntos que estaríamos trabajando en ese sentido. Las dos instituciones, tanto el Querétaro como Plaza de las Américas, han mostrado una gran disposición para poder aceptar de manera temporal el cien y dominical los días que se estará realizando la obra. También comentarte que ya prácticamente estamos a unos días en el fallo de la licitación de la obra, que se da el 15 de septiembre, y principalmente son los dos puntos que creo que van a traer un beneficio, como tú bien comentas al principio, estamos prácticamente hablando de 583 cajones en su conjunto, con los que ya existen, como los 413 cajones del nuevo estacionamiento, que deberán hacer un beneficio a la zona de manera muy importante. De acuerdo, entonces, sumados serían por ahí cerca de mil cajones de estacionamiento, entonces. No, serían 413 del nuevo estacionamiento, más 270 que existen ya en la zona, estaremos hablando de 583 cajones que darán un beneficio bien importante para reactivar la economía de la zona. Muy bien, perfecto. Oye, pues con esta buena noticia, después de que nos estás compartiendo, que sobre todo la Unión de Tienguistas está considerando ya esta posibilidad de la reubicación de manera temporal, que creo que hay que dejar muy claro, entonces, ¿cuándo se estima por parte del municipio de Querétaro que pudiera estar comenzando eventualmente esta obra? Bueno, prácticamente a partir del fallo que sería el 15 de septiembre, ya serían los trabajos de, sobre todo los detalles, tanto con el mercado, con el tiembi, para poder ver los detalles. Se formará un comité de obra con desarrollo social y obras públicas para revisar ese tema. Y algo también que nos han expresado como una preocupación por parte de la Unión de Tienguistas Dominical Miguel Hidalgo es el tema del regreso al lugar donde hoy están. Lo que Obras Públicas nos comenta es el compromiso para que puedan regresar ellos la primera quincena, los primeros días de septiembre, a la plancha que hoy tienen, porque ya prácticamente avanzaría el tema del subterráneo y la primera plancha, digamos, donde ellos se instalan para que puedan regresar. ¿El estacionamiento secretario sería administrado por el gobierno municipal de Querétaro? Sí, es totalmente inversión municipal y sería administrado así como el estacionamiento de Lomas de Casablanca por el propio municipio. No es una concesión, esto sí hay que dejarlo directamente, la idea es beneficiar a todo este importante sector de la zona. Oye, y por la reglamentación vigente ya desde hace algunos años aquí en Querétaro, también se contará, tengo entendido, con estas dos horas de gratuidad, como ocurre en el resto de estacionamientos que hay aquí en Querétaro. Así es, el reglamento establece estas dos horas y creemos que estas dos horas son muy importantes para que la gente pueda ir durante la semana al mercado y también al mercado y los domingos y creo que va a ser un gran beneficio. Y bueno, pues el presidente Luis Nava nos ha instruido a buscar estos mecanismos de diálogo y hoy estamos contentos por estos avances que estamos teniendo. Así es. Secretario, recuérdanos, ¿cuál es el monto de recursos públicos que invertirá el gobierno de Querétaro en esta obra? Mira, el costo que Obras Públicas nos refiere son 200 millones, es el monto que está establecido y etiquetado para la obra, pero bueno, ya irán los mil obras públicas que nos va comentando, pero el etiquetado es para este ejercicio. De acuerdo, pues vamos a estar al pendiente, por supuesto, ahora del fallo en la licitación, que sería importante para saber quién será la empresa responsable, por supuesto, de llevar a cabo este muy importante proyecto que se necesitaba desde hace tiempo y que parece ahora está a nada ya de convertirse en una realidad. Secretario, te agradezco como siempre por estos minutos para RR Noticias. Seguimos en contacto permanente. Gracias, Daniel. Un saludo al auditorio y gracias por escucharnos. Hasta luego. Gracias, muy buenas tardes al secretario de gobierno de la capital queretana, Arturo Molina.